Guatemala cuenta con el primer diagnóstico sobre animación digital y videojuegos, el cual fue elaborado con el apoyo de la cooperación internacional alemana por medio del programa Facilidad, el Comité de Industria Creativa y la Comisión de Digital GT, ambas de Hexport, junto a Pronacom y la Universidad Galileo. Erlín Ayala, presidente de ICREA, comenta que entre las fortalezas que detectó el diagnóstico se encuentra el dominio de idiomas como el inglés en los jóvenes guatemaltecos. Nosotros estamos integrándonos en una mesa con más empresas, con el sector gobierno y con la academia. Nos da la posibilidad de tener representatividad a nivel internacional, a tener respeto a nivel internacional y a que juntos podamos trazar nuevas metas, que podamos trazar cuáles van a ser nuestros pasos a seguir para en dos años y en cinco años poder establecer o alcanzar estas metas que nos estamos proponiendo. Guatemala, aparte, tiene un increíble talento. Hay muchos jóvenes que tienen un increíble talento en arte digital. Son personas, son jóvenes que tienen acceso a tecnologías y que por su misma modalidad ellos son casi autodidactas y tienen un dominio muy, muy completo de las nuevas tecnologías. Eso les da acceso a que cuando lleguen a la academia, pues ya lleguen con una base de conocimiento técnico bastante interesante y formen parte de esta plataforma que es la que le da la calidad y el respaldo a lo que hace nuestra industria. El presidente de ICREA, The Export, resaltó que entre los retos que tiene la industria guatemalteca de videojuegos y animación digital, consiste en tener un marco legal, así como el trabajo en conjunto del sector público y privado. Tendríamos que considerar que necesitamos tener el apoyo de incentivos por parte del gobierno para que también pueda crecer la industria guatemala. Hoy por hoy carece de incentivos que sean directamente aplicados para la industria de animación 2D y 3D, en los cuales podamos tener acceso a las diferentes formas de incentivos que puedan ayudar a jóvenes, a empresas, a creadores a desarrollar proyectos para poderlos fortalecer. Por un país exportador, AGEX por hoy.